Warren Buffett, inversor, el inversor más famoso de nuestra época, o uno de los más famosos de nuestra época seguro que es el más querido yo diría, pues es como un abuelo, bueno es un abuelo, es abuelo y tiene cara así, tiene 89 años, o sea que tiene típica cara de, pues eso, del señor de 89 años entonces es como un tipo así apacible y tal, es majete, es agradable, o bueno no sé, no le conozco pero a la gente le cae bien, en total que el tipo este, si un gran inversor, 89 años como digo, lleva siendo rico pues no sé, de esos 89, pues unos, no sé, unos 75 o algo así, o sea que la mayor parte de su vida ha tenido pasta pasta que se ha conseguido él, lo cual es interesante, mucho más interesante que cuando la pasta te viene de papi o alguna cosa de esas, bien, es interesante observar, o al menos me ha hecho gracia observar cómo sería imposible que Bafet hubiese nacido en España o sea, no sé, no porque no pudiese haber nacido ahí, sino que si hubiese nacido en España, no sería, ¿quién es? pues, pues, no funciona igual, no funciona igual o sea, muchas de estas cosas que voy a decir ahora, tampoco funcionan así, ahora pero, así, hoy en día me refiero, pero, pero el mercado claramente es, es distinto el americano al español, en total, que tenemos al niño este, a guarrecito, cuando tenía es que hay aquí varios negocios que montó, el primero que montó fue cuando tenía seis años vendiendo barritas de caramelos o algo así, de casa en casa, con seis años con seis años, o sea, si eso es un trabajo infantil o sea, aquí, aquí ahora mismo, si sería trabajo infantil y sería, y sus padres serían castigados probablemente les quitarían la, les quitarían la tutela del niño luego después, luego después, claro, lo mismo es luego vendió Coca-Colas, también de casa en casa lo que hacía es que compraba el típico pack de seis por veinticinco centavos y luego las vendía cada una a cinco centavos sacándose cinco centavos por cada pack de seis lo cual está bien, pues cinco centavos hace setenta años, pues oye, daban, daban daban bastante cosa que tampoco creo yo que esto pueda ocurrir en España, francamente o sea, el niño aquí vendiendo vendiendo, hay bebida de casa en casa sin licencia, sin licencia de vender alimentos ni de tratar alimentos así a lo loco, por la vida sin pagar autónomos no sé, ni nada donde declaramos eso fatal total no creo que eso, no creo que eso pueda luego ya, cuando llega ya a los esos con menos de diez cuando pasa de los diez ya se empieza a venir arriba y creo que esto fue, ¿cuándo fue esto? con catorce años o quince que se le ocurrió que la gente esperaba mucho en el peluquero de hecho el peluquero al que bien yo a quien voy a ir yo mañana por fin a cortarme el pelo porque ya es una barbaridad esto pues sí, había, iba el peluquero y brotaba que la gente estaba esperando ahí en la peluquería y no tenían nada que hacer así que le dijo al tío de la peluquería ¿por qué no? ponemos aquí una máquina de tragaperras o sea, de pinball o lo que sea y el de la tienda pero esto ¿cómo va a dar dinero? claro, porque la gente tiene que pagar para tal, no sé qué entonces, digamos, tú las compras yo te las consigo luego vamos a pachas y así puso un montón de máquinas de estas y no sé si costaba 25 pavos la máquina y sacaba 25 pavos a la semana con las máquinas o sea, que gran negocio gran negocio esto, o sea imposible que esto ocurra ahora donde está el contrato ese habrá que firmar algo donde quede claro no sé, las condiciones de todo esto habrá que firmar algo para que pueda comprar o alquilar esas máquinas y no podrá hacerlo claro, porque no es mayor de edad ni nada luego nadie le tomará en serio porque es un niño luego se compró con un amigo suyo un Rolls Royce ya sabes tú compras un coche se compró un Rolls Royce por 350 y luego lo alquilaba a 35 pavos al día vale o sea, que supongo que ha recuperado la inversión no sé, en un mes pero claro, esto o sea, te compras el Rolls Royce luego el seguro y a nombre de quién va el seguro y luego hay gente que va a llevar ese coche habrá que ponerle aquí un seguro para cubrir a esa otra gente que no está asegurada porque claro o sea, el que está asegurado o sea, si acaso es el coche pero pero cómo va a ir gente conduciendo ese coche que ha alquilado habrá que ponerle un seguro o algo nada nada ahí a pelo total que con tantas mierdas y con esa libertad de poder crear negocios así a la buena de Dios pues el chiquillo con 15 años ya ha ganado más que todos sus profesores y nada y tan feliz pero veis, esto es algo que solamente ocurre en una economía libre una economía en la cual te dejan un poco de libertad para hacer estas cosas así, así mucho mejor es verdad que es verdad que sí igual hay un niño vendiendo coca colas caducadas y habría que controlar esto pero bueno francamente no sé si hace falta una regulación que haga falta no sé 10 personas redactando tal regulación luego hagan falta otras 100 personas que se encarguen de que esa regulación se lleve a cabo luego otras 1000 personas que se encarguen de que esa regulación se lleve a cabo en cada municipio de toda España para que ningún niño jamás se le ocurra pues eso vender coca colas ahí de forma ambulante y los permisos adecuados es que es lo que pasa cuando te vienes arriba con las regulaciones y al final ahogas ahogas el emprendimiento y así es imposible crear genios minúsculos y luego se convierten en genios grandes claro en genios grandes